Hola y bienvenidos a un nuevo video de Remedios Fácil 24. La enfermedad de Alzheimer es una de las causas más comunes de demencia. Es la causa del 60 al 70% de los casos de demencia y esta enfermedad neurodegenerativa crónica por lo general comienza lentamente y empeora con el tiempo. Los síntomas iniciales pueden incluir pérdida de memoria y dificultades para pensar. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas pueden incluir problemas con el lenguaje, cambio de humor, pérdida de motivación, falta de cuidado personal y problemas de comportamiento. La causa exacta de la enfermedad de Alzheimer no se conoce. Sin embargo, alrededor del 70% de los casos están relacionados con la genética. Otros factores de riesgo incluyen un historial de lesiones en la cabeza, depresión o hipertensión. Si tienes un alto riesgo de padecer Alzheimer, tomar algunas decisiones dietéticas claves pueden ayudar mucho. De hecho, muchos alimentos pueden mejorar su salud cognitiva y reducir su riesgo de desarrollar la enfermedad. Es por eso que te presento aquí 5 mejores superalimentos para reducir el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Pero antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Ahora continuemos. Arándanos Los arándanos contienen antioxidantes que protegen el cerebro de los radicales libres y también previenen enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la esclerosis múltiple y el Parkinson al proteger el cuerpo de compuestos dañinos de hierro. Además, los fitoquímicos, antocianinas y proantocianidinis en los arándanos brindan beneficios neuroprotectores. Un estudio de 2010 publicado en The Journal of Agriculture and Food Chemistry sugiere que los suplementos de arándanos pueden proporcionar beneficios neurocognitivos a medio plazo y establecer una base para futuros ensayos en humanos para explorar el potencial preventivo y los mecanismos neuronales. Otros estudios de 2016 realizados por investigadores de la Universidad de Cincinnati encontró que los antioxidantes en los arándanos podrían ser efectivos en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer. Los arándanos son una excelente opción de snacks y pueden ser consumidos enteros o usados en granolas, ensaladas de frutas, cereales o batidos. Col rizada y otras verduras de hojas verdes La col rizada y otras verduras de hojas verdes son útiles para mantener la agilidad mental, prevenir el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de enfermedad de Alzheimer. La col rizada es una buena fuente de vitamina B12, la cual es importante para la salud cognitiva. Un estudio de 2013 publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias mostró que la suplementación con vitamina B puede retardar la disminución de la región cerebral asociada con la enfermedad de Alzheimer. La vitamina K presente en la col rizada y otras verduras de hojas verdes también está relacionada con una mejor salud mental. Un estudio de 2015 realizado por investigadores de Roche University Medical Center encontró que agregar más col rizada, espinaca y hojas de mostaza a la dieta puede ayudar a desacelerar el deterioro cognitivo debido al consumo de vitamina K. Incluso una o dos porciones de col rizada u otras verduras de hojas verdes por día pueden ser beneficiosas para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Té verde El té verde es un alimento rico en antioxidantes que puede mejorar la salud del cerebro al mejorar la función de los vasos sanguíneos y prevenir el crecimiento de placa cerebral relacionada con el Alzheimer y el Parkinson. Los polifenoles y catequinas presentes en el té verde ayudan en el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas, así como la protección del envejecimiento cerebral y la reducción de la incidencia de demencia y Alzheimer. Beber de dos a tres tazas de té verde diariamente es recomendado para obtener estos beneficios. Canela La canela es otra especia que puede ser utilizada para la salud del cerebro, ya que puede romper la placa cerebral y reducir la inflamación cerebral que puede causar problemas de memoria. Además, inhalar la fragancia de la canela puede mejorar el procesamiento cognitivo y la función cerebral relacionada con la atención, la memoria de trabajo y la velocidad de movimiento visual. El extracto de canela también ha demostrado ser efectivo para prevenir y retrasar los síntomas del Alzheimer y corregir el deterioro cognitivo en modelos animales. Es recomendable beber una taza de té de canela diariamente y agregar canela en polvo a diversos alimentos como tostadas, cereales, avena, productos horneados, ensaladas de fruta y batidos. Salmón Los peces de agua fría como el salmón contienen ácidos grasos omega-3 que pueden proteger contra el Alzheimer y otras formas de demencia. En un estudio realizado en ratones genéticamente modificados, se encontró que el ácido dococenoico, DHA, un tipo de ácido graso omega-3, puede prevenir el desarrollo del Alzheimer al ralentizar el crecimiento de las lesiones cerebrales, características de esta enfermedad. Además, un meta-análisis de la literatura científica encontró una conexión positiva entre el consumo de ácidos grasos omega-3 y el riesgo reducido de la enfermedad de Alzheimer en modelos animales. Un estudio más reciente encontró que el consumo de mariscos se asocia con menos neuropatologías, pero también se advierte sobre los niveles elevados de mercurio en algunos pescados que pueden ser perjudiciales para la salud del cerebro. Para reducir el riesgo de Alzheimer, se recomienda consumir una porción de salmón por semana. La cúrcuma La curcumina, un compuesto presente en la cúrcuma, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que benefician la salud del cerebro. Estas propiedades pueden prevenir la inflamación cerebral, que se cree que es una de las principales causas de trastornos cognitivos, como la enfermedad de Alzheimer. Además, la capacidad antioxidante de la cúrcuma ayuda a eliminar acumulación de placa en el cerebro y mejorar el flujo de oxígeno, lo que previene o retrasa la progresión del Alzheimer. Estudios han demostrado que la curcumina puede unir y destruir la placa betalmiloide en el cerebro, un síntoma característico de la enfermedad de Alzheimer, y también ha demostrado mejorar los síntomas del comportamiento en personas con Alzheimer. Se recomienda beber leche de cúrcuma y agregar cúrcuma a la cocina, para mantener el cerebro saludable durante muchos años. Si has llegado a esta parte del video, déjanos el emoji del girasol para saber que te está gustando. Ahora continuemos. Para concluir, aunque la causa exacta de la enfermedad de Alzheimer aún no se conoce, existen factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de desarrollarla. La dieta es una de las áreas que se puede controlar para reducir el riesgo de la enfermedad. Incluir superalimentos en su alimentación diaria puede tener un impacto significativo en la salud cognitiva y reducir el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Es importante recordar que la prevención y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer son un enfoque multidisciplinario que incluyen cambios en el estilo de vida, ejercicio físico regular, descanso adecuado, así como una dieta saludable. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y regálanos un like. Esto fue Remedios Fácil 24. Nos vemos en un próximo video.